No recuerdo nada ni de columbrianos, ni de Fuentes Nuevas, ni de Campo Naraya. Solo de haber visto a Ralph dando grandes fancadas, como si no tuviera ningún problema en sus pies, cuando yo estaba reposando en las escaleras de una iglesia. También que en Cacabelos lo vi en el interior del albergue y no me lo pensé dos veces. Cuando Navarra me encontró en dirección contraria se fijó en mis pies, con los fuecos puestos. Ellos continuaban a Villafranca del Viezo. La contractura había hecho muy doloroso todo el itinerario pero aún así había sido incapaz de dejar de correr. Esta era la vigésimo quinta jornada de camino. Recuerdo haber comido paella y haber hablado con mi hora. Luego permanecí en el suelo del albergue, al sol, dándome un masaje interminable, en el que no escatimé ninguna fuerza. Hacerse daño a sí mismo uno es una proeza pero si quería poder andar al día siguiente no me quedaba otro remedio. Nunca llegué a saber esa tarde que en el Santuario de la Quinta Angustia se conserva un relieve esotérico, en el que figuran un santo Abad y el niño Dios en persona. Esto puede leerse en la obra de Mario Rosso de Luna, un científico y autor ocultista, El tesoro de los lagos de Somiedo, que nos retrotrae al vierzo del eclipse del 17 de abril de 1912. El niño Dios le alarga el oro del conocimiento iniciático, con el 5 correspondiente, al par que le retira el naipe simbólicamente contrario, o sea el 4, que es de copas, por representar éstas el vino de las pasiones que embriagan a los humanos.